¡Hola amigos! Hoy queremos presentaros a esta tortuga de hojas amarillas que hemos rescatado. Estábamos liberando una paloma en el parque y en el estanque que hemos ido a dar un paseo, pues hemos visto dos tortugas de especie invasora tomando el sol. Entonces teníamos dos opciones, dejarlas allí o recogerlas. Evidentemente si hay 100 tortugas no puedes hacer estas acciones igualmente, pero bueno, el tema es que estas tortugas están catalogadas como invasoras porque no son autóctonas y compiten con la especie autóctona y merman su población, por lo cual por ley estos animales en cuanto caen en manos de la administración han de ser sacrificados. Los estanques madrileños y en general del país se limpian una o dos veces al año, los estanques urbanos y una vez que esto ocurre, pues las especies invasoras como puedan ser tortugas y peces, pues son sacrificados. En el caso de Madrid normalmente van al centro de habitación de especies que tenemos en Tres Cantos, el crash, y allí pues se hace la sopa pertinente. Entonces, bueno, esto para recordaros que no se puede tirar alegremente tortugas a los estanques, puesto que van a tener una vida feliz unos meses, pero luego van a ser sacrificadas. Ella estaba muy feliz allí tomando el sol y ahora está muy disgustadísima, ella era muy muy feliz, y recordar que para tener tortugas en casa el mascotismo caprichoso es un desastre, puesto que tener una tortuga de agua bien requiere muchísima agua, sol y cuidados alimenticios muy especiales, igual que con las de tierra, o sea, no debemos tener en casa animales que no puedan satisfacer sus necesidades de la especie. Bueno, pues hasta aquí el tema de las tortugas, ya seguiremos hablando más de ellas, y bueno, veremos qué hacemos con ellas, cedarlas en adopción, buscar un estanque adecuado para ellas, siempre confinado, recordar que igualmente que no se pueden, está prohibido soltar animales en los parques, tampoco podemos liberarlos en el medio natural, especies invasoras, exóticas, y en general a ningún animal, evidentemente, está penado por la ley, y bueno, puede ser un problema para el ecosistema. Así que nada, nos toca buscar un hogar adecuado para las dos tortugas que hemos rescatado, la otra está ahí un poco deprimida porque tiene infección ocular, no está tan animada como esta, parece un híbrido de tortuga de orejas amarillas con orejas rojas, y bueno, ya os seguimos contando más de ellas, esta parece un macho, no sé si lo veis, las tres garras de adelante muy largas para agarrarse a la hembra, la cola también muy grande, y bueno, preciosísima, la progresión es más de cerca. ¿Cuál es el resumen si tenemos una tortuguita en casa? Pues tenemos una tortuga en casa, tenemos que esforzarnos para que esté lo mejor posible, lo más amplia posible, y bien cuidada y atendida, ir al veterinario de exóticos, etc. Recordamos que el abandono de un animal de compañía está prohibido por ley, y por lo tanto si lo soltamos en un parque estamos cometiendo una infracción y abandono de un animal, y además en el parque va a durar seis meses hasta que se haga la siguiente limpia del estanque, o la coja otra persona mientras toma el sol, o la coja un perro. Entonces va a tener una felicidad muy corta y cierta. Además si la liberamos en el medio natural, evidentemente eso también está prohibido, y más si se trata de una de las tortugas invasoras que están prohibidas hace muchísimos años, de hecho ya su venta está prohibida.